Este tema se llama Olvida los dos, Olvida los dos Es la segunda parte de la canción que le escribí a él No es el momento para hablar de esa idea que me prolonga Hay tanto tiempo para esperar que tengo miedo que nada sea cierto Más minas para pisar, bendigo el día de mi deseo De mi ilusión, de mi ilusión, de visión Este tema se llama Olvida los dos, Olvida los dos Esa segunda parte de la canción que le escribí a él Cambio mi risa, miré hacia atrás Y vi que el día me presionaba Ahora al guidote te voy a odiar Hasta que el clima me obligue a olvidar todo Intriga de corazón Hasta que digas Te llevo adentro Oh, 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 oh Olvida los dos, mamá no Gracias por ver el video